Y muy buenas mi gente y bienvenidos a YoSubeEnPlays con Forever Skies Chicos, tenemos la nave super grande, ampliada totalmente con 3 globos, propulsores a tope Y no me acuerdo como se llama la otra, turbina creo que era el nombre Vamos a tener que ir a nuevas zonas, que es tema lore, a ver si conseguimos nueva tecnología Ok chicos, para los que se perdieron en el directo donde estuve haciendo recolección de materiales y expansión de la nave Seguro no sabrán todas las modificaciones que he hecho Pueden ir allá o simplemente, bueno, continúan con el episodio aquí viendo todas las cosas nuevas que tengo He hecho ciertas modificaciones, ciertos ajustes, estas cositas Que permiten que la nave vaya más rápido, tenga mayor propulsión Y que pueda ir a lugares mejores, con más recursos Ya ven la diferencia de espacio, la cabina es mucho más grande, tengo otros recolectores de agua Me di cuenta que recolectar agua de verdad, nada difícil Me pongo a fabricar los bichos estos de recolector de condensación Los coloco aquí, que como pueden ver, tengo para poder tener un montón de agua Y los voy agregando Una ventaja enorme También tengo para poder recolectar por aquí, mediante la lluvia, cuando cae Y lo puse otro acá Y los disparadores estos que es para sintetizar los materiales especiales Colocamos aquí un bicho de estos Podemos fabricar otro, no hay ningún problema No es caro, la verdad, solo hay material sintético Algo que está totalmente afuera No hay ningún problema Colocamos aquí y vamos a tener bastante agua Eso es una enorme ventaja Y el agua que ya yo tengo la vamos a ir procesando fácilmente Lo que pasa es que el tema es los envases Tengo que acomodar un poquito esto porque tengo No un pequeño, un enorme desastre de estructura aquí Algo que me di cuenta, aquí puedo colocar los envases, verdad Los vacíos, los llenos Detalles, detalles, detalles Tengo la parte de semillas, no sé, una cuestión de ahora de pintura Tengo una locura de recursos Lo único que tengo que ajustar es a ver dónde voy a meter cada cosa Lo que es alimento y así en ciertos lugares Para no volverme loco La otra cosita que me di cuenta es que los materiales que están guardados Los guardados No tengo ningún problema, no necesito tenerlos encima para poder utilizarlos Simplemente con que estén almacenados Ya está listo, te permite utilizarlos Es comida, no necesito gasolina, puede que si la guarde Puede, puede, esto es gasolina Más gasolina, no sé que me la lleve Lo vamos a utilizar en un momento Tengo fabricador de aceite, que esto es para hacer sustancias Y eso, eso es todo para las personas que no han visto los directos Tengo una planta, que es la de estos alimentos Esta otra que bueno, tengo que añadirle agua Y tengo la de esto No sé qué fruto es este No me acuerdo qué era Estos dan ciertos alimentos Que pasa que cada uno Hola, es verdad que había cocinado este Cada uno da un tipo de nutriente Que es diferente Semilla pequeña, no Esta es la semilla Yo necesito, esto ya está cocinado Yo necesito es esto Vale, esto lo que permite es que si dar agua Otras dan más que si energía y esas cosas Bien, 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 el recolector Varias botellas, está lloviendo Me viene buenísimo Vamos recolectando el agua Sin tener que estar gastando los aparatos de estos Que la desventaja Es que cuando se consumen No me cierro la puerta Cuando se consumen, bueno Hola, estoy lleno Podemos coger el material sintético este Y ir procesando Metemos el agua contaminada Que lastimosamente Me estoy dando cuenta Que tengo que tener un montón de botellas encima Si no las consumo A ver Agua limpia Agua sucia Y tengo para poder almacenar Agua sucia aquí Me gustaría ver Si eso lo puedo conectar al procesador Que me vendría muy bien La verdad Me vendría estupendo Para poder hacerlo directamente Sin tener que estar por partes Esto es agua potable Podemos echarnos un trago Y así nos mantenemos estables Tengo ciertos recursos Ciertas cositas Que tengo que ir guardando Por ejemplo El helio y esas cosas No lo estoy utilizando No lo necesito tener encima Esta es la gasolina La podemos gastar Creo que tenemos Los propulsores puestos aquí Tiene 100 de Gasolina de esta Biosintética ¿Cómo se llama? De biomasa ¿Cómo es que? Combustible de biomasa Vamos a ver Tenemos la pantalla En grande Tenemos que ir Por parte de la misión Conseguir helio Helio, helio, helio ¿Qué sería en alguna De estas zonas? Para poder expandir el globo Pero yo creo que podemos Seguir a una de las misiones Dirígete al indicador Donde está el radar La exclamación Que sería a la izquierda Vamos a tener que elevarnos Chicos Y nos vamos Este sitio Farmeé lo que necesitaba Farmear Lo único que ahora La nave es mucho más grande De los laterales Mucho más grande Y hay que tener mucho detalle Con eso El mapa lo coloqué Excelente Para que no me estorbe A nivel de estructura ¡Epa! Eso debe ¿Aquí debe haber helio? Aunque me indica Con una zona de exclamación Los lugares donde hay Estas cosas Esas turbinas Hay helio Mayormente Me voy a arriesgar A ir Antes de ir a la otra zona De misión Porque necesitamos el material Nos viene estupendo Con eso podría Expandir aún el globo A ver Para aterrizar Se ve Se ve que no es difícil Podríamos comenzar aquí Vamos a bajar un poco Ahora puedo Llegar a alturas Enormes Y puedo procesar El material Por eso puse En tres zonas En el lateral derecho Trasero Y en el de frente Del lateral izquierdo No lo puse Porque es muy largo Y no es Para eso giro a la nave Directamente A ver Procesamos estos Que son recursos Que no van a venir De perlas Le va a ver hasta cobre Hola Aquí es difícil Me voy a enganchar Todos estos recursos Los voy a utilizar Los sintéticos No tanto El cristal un poco Me viene estupendo Para ciertas fabricaciones Y creo que puedo hacer Que si muros de cristal Y eso Creo que soportan lo mismo Por lo que me estoy dando cuenta Que si para los impactos Y todo eso Lo único Es el tema de estética Pues que se ve más elegante Y más bonito Llega, llega No, no llega Este si llega aquí Pero allá no Uy, uy, uy Si llega Pero como tiembla la máquina Aunque ustedes no lo crean Tiene como un cierto recoil De movimiento ¿Nos podemos llevar esto sintético? Por si tengo que fabricar algo Tengo para fabricar un montón de cosas Lo que no tengo Son unos ciertos recursos Que me faltan Para hacer las investigaciones ¿Allá llega? Dime que sí Ah, pues podemos aprovechar Ya que estamos aquí Esto por qué lo estoy haciendo Porque hay zonas Donde solo se pueden ingresar Mediante Eh Aberturas Que es rompiendo esto ¿El agua potable? Nice Tenemos un montón de agua potable Antes sufría de eso Ya Voy tranquilo Ya no voy Desesperado con el tema de agua potable No tengo que tener Tanta agua potable encima Llegará el momento Que tengo que hacer Dos procesadores de agua Para que vaya haciendo Aunque Seguro debe haber algún procesador De esos grandes Seguramente A ver Vamos a estacionar Es una zona Que no he investigado La zona donde Que ya he investigado Ya se ven en gris Claro Como ven aquí Y cuando se ve colorido Es porque no he investigado Ahora el detalle Cuando estoy conduciendo Es el tema de aterrizaje Ya no puedo aterrizar Hacia lo bestia Epa, epa Suave, suave ¿Por qué? Porque la nave Es más ancha Es más amplia Entonces puedo chocar Contra estructuras Que no me viene nada bien Ok Estamos trabajando Ok Tenemos para poder hacer análisis Lo único que El aparatito este No sé si Debería recargar esto Ya que está aquí Que empiece a usar cargador Que empiece a recargar Tiene carga, ¿no? Si tiene Debería estar recargando Si, se está recargando Creo Si, si, si Otra de las cosas Que tal vez no lo vieron Es que Ay, me estoy gastando la lámpara Otra de las cosas Es este El cargador de baterías Lo único que usa pilas Es lo malo Porque tenemos que conseguir Baterías No sé si las podemos Fabricar y eso A ver De gasolina Íbamos bien Tenemos bastante No estamos gastando casi Solamente estas así Pero Me sobran Me sobran Por ahora me sobran Estos recursos Estos materiales Los voy a guardar Porque no los voy a utilizar Me van a estar ocupando espacio Así que vamos a estar colocándolos La comidita No ¿Esto qué era? Oh Bien, ¿por qué comer una vez? No lo nutre tanto Como otros Que me estoy dando cuenta Este sí que nutre A tope Y conseguí café Lo que pasa es que ya me lo consumí En el directo lo muestro Pero bueno Lo de cocinar con el agua sucia Me viene estupendo A ver Aquí no había metales ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué otra zona tengo? Epa Este es el agua contaminada Pero lo podemos procesar luego ¿Tapé la escalera? Medio tonto yo Aunque allá lo que va a haber Es metales O sea que no me da igual Esa zona Ahí lo que va a haber Es un poquito de cobre Y eso No creo que pueda ingresar No tengan ninguna zona de ingreso Que me importe Esta parte de aquí Helio Esto Sí es Lo que más necesito El helio tío Es el mayor recurso Que necesito A ver Placas de circuito Me viene estupendo Para hacer ciertas fabricaciones Recursos Recursos Son materiales Que ya puedo ir sintetizando Pero si ya me lo das directamente Me viene de perla Esto es para reparar Por ahora no estoy rompiendo Casi la nave Ya le estoy cogiendo El ritmo De cómo conducir Sin dañar las estructuras Ala, ala, ala Esto cuando me lo colocan así Es porque tengo que saltar Me da un miedo Siento que en cualquier momento Caigo al vacío O el cuchillo También Es una de las cosas Que ya tenemos Esto no lo podemos cortar No, no me permite No me permite cortarlo Pero hay unas zonas Que son biomasas Que son las plantas Y esas cositas Las podemos transformar Para convertirla En combustible Esto ya No, no estaba abierto A ver, a ver Creo que estos son Semi recursos Me dan igual No los puedo recolectar A mano Tengo entendido Que hay una pistola Que es para recolectar recursos Esto es enorme, tío Es relativamente Una zona de historia No, chaval Justamente lo que no quería Lo bueno es que podemos revivir No hay ningún problema No lo tengo en modo caótico Hay un modo que es el más tríjar Creo que ni pierdo las cosas No, no las perdí por suerte Es la zona más tríjar Que es que si mueres Sea como sea Caída, insectos, animales Lo que sea Pierdes todo Pierdes la room En algún momento Cuando terminemos el lore Y todo Ya yo me sepa bien las mecánicas Cómo va la cosa Me voy a arriesgar A ver hasta dónde llegamos A ver Si logramos sobrevivir Claro, ahí sí tendría mucho Cuidado Aquí voy así Voy de perlas Eh... Bien ¿Qué es esto? Opa Esto no lo tenía Lo podemos escanear Que me viene estupendo Una lampera Hola Hola Ah, es un adorno No es nada del otro mundo chicos Pensaba que era una capa alumbra Hay que ver si sirve con aceite Y esas cosas Viene muy bien ¿Viene algo? Recursos básicos Tenemos que ir a la zona Que les dije Porque este mal ore Pero ya que conseguimos el Lo que me viene estupendo Vamos a poder mejorar el globo Porque hay zonas Que solamente se pueden acceder Expandiendo el globo Lo único malo que la nave Va a quedar super fea Porque ya con cuatro globos Eso va a quedar enorme Tengo que ver si le hago Una estructura así Tipo una nave espacial Que se vea bonita Que se vea más elegante Porque la verdad Mi nave parece un Eh... Es un... ¿Qué sería? Un exaón? No, no Tampoco Un rectángulo Simplemente Ahí con dos Dos propulsores En serio Me vas a poner un montón de cosas Esta y no me vas a dar nada Buah Epa, una nota Entrega de prototipo Distractor automático Hola Operar las extracciones Siempre es difícil Están las ampollas Que se hacen en las manos Por tantas horas Con el activador Los dolores de espalda Por los impactos al extraer Y el dolor de cabeza Que todo el ruido Y sobre todo Toma demasiado tiempo Pero se supone Que hoy veremos El prototipo Distractor automático Y estamos Uy Estamos muy emocionados Porque podría ser El fin de nuestros problemas Seguimos esperando El dirigible Traiga el paquete Espero que la tormenta Que se avecina No interfiera con la entrega Hermanos Aquí esa tecnología Hay que fabricarla a tope Porque si es un extractor Automático Pues significa Que va a llegar El momento Que creo que va a recolectar Materiales directamente Otro detalle Es que tenemos La linterna Ya no se ve Tanto ahorita Pero si ve Es enorme la diferencia Antes iba totalmente a oscuras A pura oscuras Esto no lo puedo sintetizar Necesito el que es El manual Pero que lo llevo En el brazalete Un recurso Cosas sencillas Aquí me imagino Que lo importante Es lo que les dije La tecnología Que esté mal ¿Qué podemos? Aquí es para tirarse abajo Helio Helio Como les dije Si este lugar Tiene esas cosas De aire Es porque recogen Helio Es como una Fabric Balón Tengo entendido Que si No necesitas escanearlo Una vez que lo cojas Te da la información Pero si lo escaneo No tiene ninguna utilidad práctica Zonas de recursos Chatarras Esas cosas las puedo fabricar Pero si me las das directamente Vengase Agradecido Así no tengo que estar fabricando Ni gastando material ¿Cómo vamos de espacio? Vamos estupendo Vamos de sobra A ver ¿Dónde? Esto Aquí para subir ¿Cómo? ¿Hay alguna escalera? ¿O me digas Que tengo que subir Mediante la nave? Porque no creo Que se pueda romper ¿Hay algo? ¿Algún recurso? ¡Hala! Aquí voy a tener que subir Mediante la nave Tío Porque no creo Que pueda saltar No creo que haya opción Para saltar Podemos ir por aquí De aquí a allá ¡Hala! Sí, tenemos que ir por esta zona Por lo que me estoy dando cuenta El único detalle Es que a ver Que no me caiga No me termino matando ¿No? Tiene que ser por aquí A juro sí No, por acá no ¡Hala! ¡Hala! ¡Epa! Vi helio Dime que puedo saltar Esto, tío No puedo saltarlo La gravedad Es medio rara aquí Es un poco extraña ¡Epa! ¡Epa! Aquí sí podré Uno, dos, tres Véngase Nice Un montón de helio Que me viene de perros Venga A ver ¿Qué más recursos? O algo de tecnología Dígame que aquí Es que voy a conseguir La tecnología esa O solo me la están nombrando De que en algún momento Podré fabricarla Porque ve que dijeron Que si la tormenta Lo permitía De que llegaría el paquete No significa que haya llegado Esto no Nada del otro mundo Eran habitaciones Gente que viviría Aquí ¡Hala! Esto tengo que destruirlo Se fija que hay que mover La nave en algún momento ¡Epa! Ah, vale ¿Agua? De agua estoy bien ahora Me viene bien ahorita Es por tenerlo encima Así me mantengo hidratado Porque sí que consume De verdad Me da energía Esto come demasiado Esto solo me va a dar agua De comida Vamos a estar a tope con esto Porque cosa regresó A la nave No tengo ningún problema Esto no lo puedo abrir Cristales Algún recurso Algo Venga En teoría Esto fue Fueron lugares Donde vivió gente Supervivientes Y eso que Algunos eran científicos Investigadores Y bueno Al perecer ellos Nosotros aprovechamos Todos los recursos Que tengan Comida y eso Más recursos No es mal lugar Porque al final Bueno Como les digo Me lleno de recursos La cosa es el temita De la nave A ver como la ajusto Para conducir Para romper Esas paredes Esas estructuras Taca Taca No Para allá Para eso Ah Pues sí Parece que voy a tener Que saltar aquí Siento que me va a matar Ay No me gusta Cuando hago eso Como me digas Que acabo de De devolverme A un sitio Que podía haber pasado A pie Sí Lo acabo de hacer Hay alguna forma De caer Que no me mate Esto creo que lo hicieron Con una Con el hecho De poder pasar por aquí Y hubiese podido hacerlo Si lo hubiese hecho bien Cualquier cosa Nos podemos teletransportar No sé si es bueno O es malo O es permitido O es que estoy haciendo trampa Pero yo lo hago A ver No hay más gavetas Porque es que solir No puedo Vamos a hacer una cosa Hay una opción De teletransportar Es más que todo Si te atascas Pero bueno Es una mecánica Me permiten A ver Lo que voy a hacer Aprovechando Que estamos aquí Cambio esto Me voy a pasar Al internet Que vaya recargando La batería Cogeremos Y vamos a dejar Cositas que no voy a utilizar Por ejemplo La comida sí puede ser Lo del globo Es una herramienta Pero es herramienta De fabricación No es algo Que voy a estar Utilizando directamente Esto es tema de semilla El balón lo podemos Lo podemos poner Lo podemos poner En algún sitio Creo que lo voy a poner Por aquí Es un adorno Y la linterna No sé si Dará luz Fuera bonito No da luz Simplemente adorno Como les dije No hay nada que reparar Aprovechando que ya tengo Estos materiales Porque creo que no le he pegado A nada Por ahora estoy conduciendo Relativamente Más profesional Más con técnica Y eso Epa Vi un aparato Que sí Parece ser que sí Me marcaba en azul Esto Sí le pegué Cuando marca en azul Es porque sí Ya le he dado un golpe Entonces no necesitamos Guardar más nada Sino los recursos Estos Estras Como les dije Tengo que hacer un espacio Tío Me estoy volviendo loco Con el tema De los espacios La herramienta Material sintético Material Si hubiese un botón Para guardar Sí, sí, sí Sí lo hay Oh Combustible de helio Oye Ese sí no me ha dado cuenta Combustible de helio Es lo mejor De lo mejor De lo mejor Es el que mayor Propulsión tiene A ver esto Aquí estaba guardando Alimento Y eso Materiales Cobre Sintético Plástico Me da igual Agua tenemos Por montón El helio Sí lo voy a guardar Por si acaso Nunca sabe Que buque falla Cual problema Puede haber Y nos vamos a lanzar Lo que sí Deberíamos aprovechar A ver si se hace de día Me imagino yo Que debería de hacerse Que se eche un sueñito Que descanse Y así vamos más tranquilo De día Vas mucho mejor Vas más tranquilo Vas iluminado Obviamente A ver Yo creo que está lleno De energía Y está de día Igual me voy a llevar La lámpara Por si acaso Uno nunca sabe ¿Puedo cocinar algo? Ah vale Cociné esto Lo que voy a dejar Es otro cocinando Que nutre bastante Ya que tenemos Aquí la cocina Y lo dejo cocinando Tengo que colocar Próximamente agua Tengo que colocarle agua Si no después Me va a estar fallando La zona que estaba Experimentando Era por allá Hasta aquí estuvo bien Hasta acá estuvo bien Hasta allá Pero por allá seguí Cierto que llegué hasta acá Pero ya no podía andar Así que vamos a mover La nave A ver Si logro Controlarlo A ver A ver Fácil No es Imposible Tampoco Ok 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 Creo que Vamos a dar Una vueltecita Una vueltecita La nave es sumamente ancha Baja un poco Baja un poco Baja un poco Girando Lo que pasa es que girar aquí No es fácil Y más con el Rectángulo de nave Que tengo yo Aquí No podemos volar De laterales No tiene la opción De volar lateral Aquí si puedo Sintetizar todo esto Son recursos Que me van a venir Estupendo Y como vieron Hay una puerta Que yo podía pasar Pero solamente Sintetizaba la pared Pues no me dejaba pasar Allá no llego Posiblemente con el lateral Vamos a probar ahora Que por eso lo hice Estos edificios son místicos A saber Que Que traen aquí A ver Esto también Todo esto son ventanas Puertas Abertura Hay veces que no te lo marca Pero si tú le das Como que lo detecta Siente Detecta que había una estructura Que si puedes utilizar Estos son techos Láminas Ahí no lo agarra bien Ahí si Se imaginan un aparato Que cada vez que pase Una cosa de esta Vaya recolectando Material sintético Lo único que me imagino Que utilice energía O sea Batería Yo dudo que sea así De gratis Estaría demasiado rota La tecnología A ver si todos Aprovechando en el lateral Que para eso lo puse Aquí si debe llegar Uy Lo detecta Bebe Le cuesta Le cuesta Odio ese ruido Es como de bugueo Pero no es bugueo Es simplemente que se mueve tanto Ve a ver Aquí Aquí Si Ay Casi lo agarro Aquí lo busca agarrar Pero no lo pilla Directamente No hay problema No hay problema No pasa nada Nada del otro mundo Comidita Agua ¿Cómo vamos? Tenemos 5 de agua O sea que vamos bien Y vamos a tope Eh Hola Ya se me hizo No se hizo de noche Se está lloviendo No es malo Porque así Las cosas estas De procesamiento de agua Se van llenando Me viene estupendo Lo único que sí Vamos a bajar A ver si logro Establecer que la nave Aquí Aquí Pueda llegar aquí Como les dije Esta nave ahora Tiene esta estructura Así que le hice Que debería de poder No puedo seguir avanzando No me deja A ver ahora ¿El lateral? ¿El lateral? No Claro Es que cuenta los globos Voy a tener que El lateral derecho Creo que no tengo globos Como para poder acercarme Si no Ve que está contando Los globos Bajamos un poco Bajamos Bajamos Y creo que aquí Voy a poder saltar Hola Véngase Una batería A ver A ver A ver ¿Tiene la pinta Que aquí no salgo? Dime que Que hay algo aquí No, ya sé que Haya perdido el tiempo Simplemente Tratando de entrar A un lugar Que no hay nada O que podía ingresar Por otro lado Fácilmente No sé Digo yo, ¿no? Estos materiales No puedo romperlo Hola Que puedo entrar por aquí Esto Aquí no he entrado Porque si no Yo hubiera cogido esto, ¿no? Hubiese abierto Estas estructuras Recursos Yo voy con el cuchillo Este como Ah, sí Aunque sí puedes matar Insectos con él Ya he matado al wood Epa, pero si yo estuve aquí ¿Qué diferencia Cuando hay algo Algo de luz A cuando no hay nada Se ve diferente La iluminación es mayor Esto tendría que destruirlo, tío Así es que creo Que lo tengo que hacer Con el de la El manual El que es con la mano Por eso es que no me deja Claro, obviamente Como llego ahí Con mi aparato Me engancha ¿Cómo llegaría con el aparatico este Si no puedo llegar? No alcanzo A mí no me gusta dejar mucho La nave así tirada Pero bueno Ala Epa Aquí yo subí Creo que no Porque acabo de ver Dos estructuras de helio O es que me lo estoy imaginando Porque lo estoy deseando A tope Esto no lo agarré Estas gavetas Están abiertas por mí Pero yo creo Creo que acabo de ver Dos estructuras de helio Hubiese podido saltar De un lado a otro Creo que Creo que esa es la forma Que me estaba mostrando esto Lo que sí No estoy viendo Lo de la tecnología ¿Llegaba? No, no Ala Que me metí una Me he metido una Pero grande Y gorda Ahora aquí podría pasar Ahora sí puedo pasar para allá Creo Por aquí podría pasar Oye, yo pasé antes Ya me voy perdiendo A ver Dejo que guarda energía Que corra Y a ver si llega Ok Nice Aquí sí no me acuerdo Haber estado No sé ustedes Pero yo me pierdo Para los fanáticos de One Piece Yo soy muy zoro Ala, ala, ala Esto es el aparato Lo conseguimos Ok Máquina para recoger Recuerdos del entorno Automáticamente Nice Pero como les digo Esto no debe ser grande Esto consume baterías Seguramente No al 100% No podemos decir que sí Que no Vamos a darle alguito de agua Y creo que tengo algo de comida aquí Que me viene bien Eso va a ir curándome un poco Agua Comida Son recursos Ya tenemos lo más importante Que es el aparatito ese ¿Qué me piden? No sé Vamos a ver qué es lo que me va a pedir Lo podemos seguramente fabricar No creo No creo que tenga ningún problema Enemigos Enemigos hasta ahora Solo consigo Los insectos Son los más agresivos Las abejas Puedes romper el panel de miel Y ellas se van Enemigos Tienes que acercar rápido Dale una cuchillada Y listo Ala, hay algo que me permita analizarlo No sé que me permitiera analizar algo ahí Esto es como una doble cabina Pero esta doble cabina Ya yo la tengo Esto era parte de una nave Se estrelló aquí Con razón está el aparato Y sí Claro, se estrellarían Perderían el equipo No hay nada aquí Póbrilo No hay nada acá Y fue por eso que quedó Esa tecnología ahí tirada Antes vi algo como Helio Pero parece ser que Me lo imaginé Habría visto un Un cajón de esos Verdes Verdes Azules ¿Por qué me enredo tanto? Y fue lo que vi Creo que aquí Lo importante La tecnología Es esta O sea, esto que estoy viendo aquí No puedo subir ¿En serio? No puedo Lo más que podemos entonces Nos teletransportamos Y no hay ningún problema Ya está Esta era la mayor tecnología Que necesitaba Todo lo que necesitaba Como tal Está aquí A ver, vamos a recolectar Ya que tenemos agua No tengo para poder Guardar tanta ¿Cómo que no? Necesito botellas ¿En serio? Vamos a agarrar varias botellas De agua sucia Esto está lleno Se va a ir procesando Lo bueno es que tengo Para poder agregar Me gustaría conseguir Un dispositivo Para guardar agua potable Eso sí me gustaría Estas son mis plantitas Ustedes vayan dándome fruta Vayan dándome frutas No sé qué es eso Esto tiene como Un conector aquí Eso debe poder conectar Con el procesador de agua Y seguramente debe ser Uno de estos ¿Cómo? No sé Pero en algún momento Me tiene que salir la opción Ay, voy a tener que poner Aguas limpias Tío ¿No tenemos agua sucia? Para recolectar Tiene que haber En este dispositivo Aquí ¿Por qué? Porque no quiero usar El agua limpia No es como que me gaste energía Pero Oye, si tengo agua sucia Que se puede utilizar Para cocinar directamente Pues los uso, ¿no? Esto me da alimento y energía Había una fruta de esto Para cocinarse Nice Próximamente En algún cofre Lo haré Pondré Un montón de cosas De estos Para guardar materiales Que no estoy utilizando Porque si no Madre mía Desastre Botellas vacías Una de estas así Eso es alimento Estos son recursos Que estoy a tope Porque me estoy dando cuenta Estoy a tope Me estoy llenando La verdad que sí Y ahora A la tecnología Lo importante ¿Qué puedo investigar de esto? Completo Nice Voy a poder Investigarlo por completo Vamos a recargar el aparato Y a ver si puedo expandir el globo Un espacio más Que me vine De perla Ya que estoy aquí Lo expando No hay problema Que sea el pasillo largo Ok Ok, ok, ok A ver La tecnología está completa De esto ¿Y esto qué va a hacer? ¿Dónde está esa tecnología nueva? Extractor Fijo Automático Que necesito una Claro, no me he dejado Hacer eso Porque me falta este recurso Debe ser uno de estos Un transformador Uh, podemos seguir cocinando ¿Cuánto me atorga de alimento esto? 40 nada más ¿Y esto? 20 de energía Ni tan mal, ¿no? ¿Las latas las puedo poner? Las puedo tirar, pero Me gusta tirarlas porque Siento que en algún momento Se puede buguear esto Se tiene que buguear seguramente ¿Qué otro recurso necesito Para poder fabricar el aparato? Tecnología nueva Eh, parte select Eléctrica Hola Pide un montón Porque si ya hemos conseguido 5 elementos eléctricos Y apenas está consumiendo Pues Tiene que consumir ¿Esto qué es? Ah, semillas Creo que puedo sembrarlas aquí, ¿no? Tengo que coger estas cosas Para sembrar semillas Este es de pequeña Y tenemos fertilizante Eso creo que hace No sé si es que me da Mayor producción O que Lo voy a experimentar Primera vez que utilizo esto Tiempo de cultivo 8 minutos No sé si es que Lo hará más rápido Vamos a averiguarlo Ya lo voy a averiguar Agua potable Que me viene estupendo Viene de perlas Está lleno Y a ver ¿Cómo hago con el aparato Extractor fijo? ¿Tardará? No lo sé Ya lo vamos a averiguar Batería sólida Alá, pero le queda Creo que le queda Creo que le queda poca carga A esto No sé si me está indicando Que ya está a tope Creo que sí le queda poca carga Esto Le queda poca carga también Pero en algún momento Haremos una investigación Esto nos falta Resina No tengo nada de eso Estos son pinturas Y este extractor Necesito el cristal Pero no me ha salido ¿Qué es lo que les digo? Creo, creo, creo Por ideas mías Es el extractor especial ese Lo que les mencioné antes Voy a cocinar ¿Cuánto puede tardar El aparatito ese? Mientras se va fabricando Vamos a aprovechar ¿Dónde está el aparato? ¿Qué me...? Esta es pintura ¡Meh! Por ahora pintar la nave No me parece nada Del otro mundo Está completo eso Podemos ¿Qué me pide? ¡Ah, sintético! Ahorita lo colocamos Necesito poder hacer Este extractor Ok ¿Cómo pongo esto? ¡Hola de grande! Esto tengo que hacer Una expansión afuera Sí o sí Sí o sí Como esto es grande Podemos romper aquí Rompemos esto Rompemos esto Vamos a colocar Vamos a empezar A construir piso Esto va afuera Tiene pinta Esto es aquí No Necesito suelo Suelo Techo en metal ¿Y esto qué es? Pasarela ¿Y qué diferencia hay entre...? Esto no me deja hacerlo Claro, adentro sí Afuera no Porque tiene que ser Una pasarela Es para poder poner Los dispositivos estos Seguro ¿Tácata? ¿Tácata? ¿Y me dejará ponerlo? ¡Hala que sí! No sé si es de frente O es de espalda ¿Vieron? Ahí tiene un indicador Que pide batería Seguro me va a pedir un montón Aquí no necesito Al menos Fuera buena una pasarela De repente Por si necesito Pero creo que Lo que voy a hacer Es poner otra Es la barandilla Me gusta tener visión Me gusta el espacio Con visión Y aquí vamos a ponerle Una compuerta Una puerta Ok Nice Voy a poner ¿Por qué me abres? ¿Lo tengo? Tengo una batería ¡Hala! Que esto va a caer ¡Hola! ¡Ve, ve, ve! ¿Cómo va? Recogiendo material Sintético automáticamente Creo que se va llenando esto Y lo único que va a pedir Es batería Coger metales Y sintéticos ¿Ve? Nice, tío ¿Se imaginan Tres aparatos De esos Trabajando a tope? Trabajando así Con todo Vendría de perlas Estoy viendo A ver cómo funciona Pero parece que va bien Lo único que va a gastar La energía Se lo va chupando No cojas todo Coge más que todo El material sintético Es lo que necesito Por ahora Es algo que yo puedo hacer manual Si se ponen a dar cuenta Entre dos Vamos cogiéndolo Va detectando No llega aquí A este si llega Metales me sobran Por ahora Hola Los dos No puedo Ese no podía Vamos trabajando Esto si es trabajar A tope Procesamiento máximo A ver Material sintético Ya, ya, ya Ya, ya Que te diga Se come las baterías Eso sí Va a cerrar esa compuerta No creo que vaya a utilizar Ese dispositivo Por ahora Pero está Estupendo Estupendo A ver Entonces Tendría Tendría la opción De poder No, no quiero eliminar Quiero crear Un núcleo de globo Tío Nos cargamos esto Vamos a expandir Otra habitación Cada vez Como les digo Está quedando Super fea En algún momento Haré las modificaciones Correctas Si los globos son Uno Dos Tres Creo que necesito Otra habitación Y ahí sí me va a dejar Hacer el techo ¿En serio? ¿Material sintético? ¿En serio? ¿En serio? Tenemos que recolectar Normalmente No quiero gastarme las baterías Por ahora Yo digo Que seguro Más adelante Conseguiremos Una máquina Que es para poder Recargar las baterías Digo yo Algo con energía Algo que Haga movimiento No sé Capaz cuando volamos Con biomasa Que permítase eso Porque de verdad Que gasto bastante No, este es metal Yo necesito del otro Esto Material sintético Es lo que necesito ¿Cuánto genera necesitaba? Ciento y pico, ¿no? Hola Venga uno por el frente Me viene de perla Un poco más Un poco más 117 Y creo que era 120 Que pedía Ok, 122 A ver ¿Cómo lo hacemos? Montamos el globito Por fuera Sería más fácil No puedo ver Que no veo nada, tío Si pudiese subir El otro día lo hice No No te caigas No quiero caerme Al otro lado tampoco A ver El otro día lo hice Logré subir Y logré llegar Hasta allá Y serían Dos cuadros Falta el tercero Que es el que El que permitiría Si fue que necesitamos Más material sintético Ya van a ver Ya van a ver Lo que me refiero Son tres O sea Dos espacios Y una estructura de globo Porque el globo Ocupa un espacio Bastante grande La verdad No sé por qué Los globos me gustaría Poder encogerlos No sé Es una estructura Más pequeña Pero Sería genial A ver Cómo lo ponemos Una más De esta Un módulo De espacio Que fuera genial Poder subir A lo aquí Y ahora Sí Debería dejarme Hacer un globo ¿Por qué no puedo Ver arriba? No lo está poniendo ¿No? No lo puso Necesito ir por arriba A ver Lo que voy a hacer es Vamos a ser inteligentes Vamos a colocar Una pasarela ¿Dónde está la pasarela? Aquí Para poder trabajar Tener visión externa Con la visión externa Sí deberíamos De poder hacerlo ¿Por qué no me deja Lateral? A ver Que no me caiga Que no me caiga Fuera bueno Poder subir Tío Lo que pasa es que Si se ve desde arriba Se ve más fácil ¿Ahorita lo agarró? Ala, ala, ala Ahorita me mostró En azul Cuando lo mu... Ala, ala, ala Aquí fue Tenemos que jugar Con los píxeles ¿En serio? Nice Otro globo señores Otro globo Entonces ahora sí Vamos a eliminar esto Necesito pasarelas Lo que necesito es ahora Tapar la pared Marco de garandilla Utilizo mucho Los marcos de garandilla Porque Te da bastante visión Esto aquí Espero que... No, necesito un material sintético El material sintético Es lo que más se utiliza Es el recurso base Por decir Es como decía El hierro de este juego O de otros juegos Pues Este no puedo sintetizarlo Porque hay hierro y hierro Y está el material sintético Este es hierro Pero no uso tanto Por ahora no No sé si más adelante Habrá algún aparato Que consuma mayor cantidad Creo que con esto me alcanza Voy a parar la linterna Porque no la voy a estar utilizando Tampoco a lo bestia A ver Ahora sí Barandilla Barandilla Dame una más Una más Una más Justamente Justamente necesito Una sola tío Venga Y ahora sí Debería de poder Hacer la expansión Después Me dedicaré bien A recolectar recursos Poder expandir todo Colocarlo de una manera Que se vea más armónico No está mal Que tenga esta estructura ¿Por qué? Porque así Podré colocar aparatos Y dispositivos por aquí Y aquí Dedicarme lo que es Parte científica O lo que sea Botánica por allá Recursos Ir dividiéndolo Y es más fácil A la hora de controlar Cuando estamos ubicados Así de esta manera Por ejemplo Podría saber que Del lado derecho Es para trabajar Con dispositivos así Puedo poner aparatos Y eso Esto lo estoy utilizando casi Poner aparatos Y tecnologías Perfecto Pero bueno Lo voy a dejar hasta aquí Ya avanzamos bastante No logramos hacer Tema lore El tema lore está Para allá A unos 56 kilómetros Y para atrás Lo más seguro Vamos a ir de frente Pero bueno Espero que les haya gustado Que se hayan divertido Junto conmigo Que es lo más importante De todo esto Y nos vemos en otro episodio Hasta luego Bye bye A ver Ahora ¿Qué hago con este espacio? Que me zozobra Ha ha Chao ¿Qué hago con este espacio? Gracias.